En cada compra hay una oportunidad, con Magda a tu lado ven a disfrutar Cuponeando y ahorrando no hay que dudar, ganando juntos vamos a celebrar Saca tu celular, comienza a buscar, con cada cupón te vas a sorprender Cuponeando y ahorrando ven a disfrutar, con Magda de guía todo es felicidad Cada oferta es un viaje que hay que emprender, buscando ahorros vamos a vencer No hay nada mejor que los descuentos Hola, hola, hola mi gente, bienvenido a Cuponeando y ahorrando con Magda Saludos, feliz jueves tengan todos ustedes y voy de camino para Walmart Vamos a seguir, habíamos parado en cuestión de las elecciones y que se yo Pero volvemos a la carga y vamos ahora a continuar haciendo las ofertas para lo del pavo, ¿verdad? Para liberar las ofertas del pavo y obtener esa cena gratis por la aplicación de Igota Así que vamos de camino, vamos para allá, acompáñenme, vamos a hacer como 20 ofertas o un poquito más Y vamos a ver si de esta manera le puedo ayudar a ustedes a identificar esos productos más rápidos y que pueda ir a hacer sus ofertas para que también liberen esas ofertas del pavo y pueda obtener el pavo o la cena de Acción de Gracia gratis No es productos que nosotros estamos acostumbrados en la cena de Acción de Gracia Sí, tenemos el pavo y tenemos, pero es como una cena como más americana, ¿verdad? Me refiero a que son con vegetales, o sea que no es como nosotros que tenemos el arroz con andules, no Es una cena que ellos te dan gratis, pero más como americanizada, como digo yo Porque son vegetales, biscuits, el pavo, quizás te dan papas majadas Es como una cena de Navidad, pero estilo americano, ¿verdad? Pero no sale completamente gratis, ¿por qué yo digo que no sale completamente gratis? Porque ellos dan una cantidad de dinero que es equivalente a lo que vale el producto Obviamente nosotros vamos a pagar un poquito más porque pues con los impuestos y qué sé yo Nosotros siempre nos salen las cosas un poquito más caras o quizás más baratas Porque la vez pasada, el año pasado el cranberry sauce me salió mucho más económico, ¿verdad? Así que estamos poquito a poco tratando de hacer las ofertas Son muchas ofertas, hay personas que le dieron 50 y pico de ofertas como yo, ¿verdad? 56 ofertas para 20 dólares para poder liberar lo del pavo Hay otras que le dieron solamente 25, otras 20, otras 60, 70 Todo depende porque esas ofertas varían, esos bonos varían de cuenta en cuenta Así que manos a la obra, vámonos para allá Y vamos a ver estas ofertas que yo les tengo para ustedes Acompáñenme Tenemos el Lysol Spray, está a 2.34 Con rebate en ibotas de 50 centavos, límite de 3 Así que nos vamos a estar llevando uno Tide to go está a 2.47 Con rebate en la aplicación de ibotas de 1 dólar Así que nos vamos a estar llevando uno, límite de 5 Tenemos el cepillo oral B, el Advance Y también el Indicator califican para el rebate de ibotas El Indicator está a 1.97 El Advance a 1.77 Si compramos dos, un total de 3.54 Y tenemos rebate en la aplicación de ibotas de 3 dólares Cuando compramos dos Así que nos vamos a estar llevando dos cepillos de oral B Tenemos el Soft Soft Body Wash Está a 4.97 Con rebate en la aplicación de ibotas de 2 dólares Límite de 1 Así que vamos a escoger uno Tenemos el Body Wash Alice Spring Está a 5.87 Con rebate en la aplicación de ibotas de 2 dólares Límite de 1 Tenemos el Aceite de Bebé a 2.88 Debate en la aplicación de ibotas de 75 centavos Límite de 1 Así que vamos a estar cogiendo uno Tenemos el Sudalante Axe Está a 4.97 Con rebate en la aplicación de ibotas de 3 dólares Límite de 2 También tenemos el Sudalante Axe en Barra a 3.82 Con rebate en la aplicación de ibotas de 2 dólares Límite de 3 Así que cogemos uno de cada uno Tenemos la pasta colgada de Max Fresh Está a 3.18 Con rebate en la aplicación de ibotas de 3 dólares Límite de 1 Nos vamos a estar llevando uno Tenemos Freaky Party Mix Están a 1.57 Y botas tienen rebate en la aplicación De 1.78 Cuando compramos 2 productos Así que nos vamos a estar llevando 2 productos Tenemos los Freaky Party Mix Estos son tamaños más grandes 3.12 Con la compra de 2 Y botas tienen rebate de 3 dólares Con 48 centavos Así que nos vamos a estar llevando 2 productos Vamos a llevarnos este Y nos vamos a llevar ese otro Tenemos el SoftCrop Está a 2.32 Con rebate en la aplicación de ibotas de 1 dólares Límite de 2 Así que vamos a estar cogiendo uno Tenemos el Diamond Torsal Está a 4.94 Con rebate en la aplicación de ibotas de 2.50 Límite de 1 Este no califica Este no califica Pero este califica Está a 4.37 Así que nos vamos a estar llevando este Tenemos el Suaviter Está a 3.48 Rebate en la aplicación de ibotas de 1.75 Límite de 5 Así que nos vamos a estar llevando uno Tenemos el Glein Spray Está a 1.98 Con rebate en la aplicación de ibotas de 1.75 Un dólar límite de 5 Así que nos vamos a estar llevando uno Tenemos una mantequilla CountryCrop De 15.11 Está a 3.12 No está rotulado Pero escaneé con la aplicación de Walmart 3.12 Con rebate en la aplicación de ibotas de 2 dólares Límite de 3 Así que nos vamos a estar llevando uno Tenemos el CountryCrop Dizzy Esto está a 3.54 Tenemos rebate en la aplicación de ibotas de 2 dólares Límite de 2 Y también tenemos rebate En la aplicación Shopkick Que te da Creo que son 140 kicks Equivalente a 58 centavos 56 centavos aproximadamente Después de ambos rebates Esto te queda por 98 centavos Así que nos vamos a estar llevando El Breakstone Cotter Cheese A 3.27 Con rebate en la aplicación de ibotas De 75 centavos Límite de 5 Lo vamos a estar llevando uno Tenemos el Splenda Está a 4.47 Con rebate en la aplicación de ibotas de 1.50 Límite de 5 Se podría aplicar rebate genérico de ibotas de 10 centavos adicionales Tenemos el Splenda Estibia 4.98 Tenemos rebate en la aplicación de ibotas de 2.50 Límite de 2 Así que vamos a estar cogiendo uno Tenemos la crema de Coco Goya Está a 2.27 También tenemos la leche de Coco Goya A 2.12 Y ibotas tiene un rebate de 75 centavos Cuando compramos dos productos Así que nos vamos a estar llevando dos productos Tenemos el adobo Goya Está a 1.18 Tenemos rebate en la aplicación de ibotas de 35 centavos Así que nos vamos a estar llevando uno Tenemos 72.58 Manos impuestos En total de 78.27 Tarjeta de regalo de ibotas de 40.24 Pagando en mi bolsillo 38.3 Vamos a pagar ahora Acabamos de llegar a la casa Esto es toda la compra que yo realicé En el día de hoy en Walmart Así que esta compra en total fue un total de 72.58 Más impuestos Un total de 78.27 Sacamos una tarjeta de regalo de 40.24 De la aplicación de ibotas Pagando de nuestro bolsillo 32.34 más impuestos Un total de 40.3 Buenísimo Y botas me devuelve 35.71 por las ofertas Verdad que yo realicé En el día de hoy Y en adición me da un bono De 7 dólares por completar 20 ofertas Y me da otro bono De 5 dólares por completar 15 ofertas Así que me da un total de 12 dólares en bono Así que eso me hizo un total de 47.71 La aplicación de ShotKids me devuelve 140 kits Por este producto Equivalente A 56 centavos Así que yo recupero Yo recupero Un total de 48.29 de ambas aplicaciones Así que como que dice Verdad que nos queda un poquito Verdad nos quedó un poquito gratis esto Así que así nos gusta hacerlo nosotros Utilizando las tarjetas de regalos Sacando tarjetas de regalos De las aplicaciones de Ibotta De ShotKids O de Fetchyware Verdad Para pagar menos Para la tienda de Walmart Para pagar menos De nuestro bolsillo De esa manera lo hacemos Ustedes recuerden que estamos Realizando las ofertas Para la cena gratis Verdad Las ofertas que bien tiene Ibotta Para las ofertas del pavo Así que poquito a poquito Lo vamos llenando Ya vamos llenando el potecito A mí me tocó 56 ofertas Así que muchas ofertas Que tengo que hacer Así que yo espero que después De esta compra Pues me quede mucho menos Mucho menos Me va a quedar Ya yo creo que tengo como 20 Después Yo creo que tengo Me va a quedar como 15 ofertas pendientes Que una compra más adicional Y se acabó Y libero eso Poquito a poquito mi gente Si te gusta esta clase de video Regalame el like Y compartanlo con sus amistades El like es completamente gratis Vamos a apoyarlo de aquí Estamos cogiendo de nuestro tiempo Para enseñarles a ustedes Verdad Como usted también puede economizar Así que vamos a apoyarlo de aquí Vamos a darle ese like Vamos a compartir estos videos Vamos a hacerlo Verdad Vamos a alzar nuestras voces Y decir que aquí en Puerto Rico También podemos economizar Así que gracias mi gente Por estar aquí Gracias por su like Y gracias por compartir este video Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video